Hola amantes de la historia, ¿alguna vez te has preguntado cómo Cuba, una pequeña isla en el Caribe, se transformó en una república? Sumerjámonos en el fascinante viaje de cómo Cuba se convirtió en república. Todo comenzó en el año 1902. Tras años bajo el dominio español y un breve periodo de ocupación estadounidense, Cuba estaba finalmente lista para valerse por sí misma. El primer presidente de la recién formada República de Cuba fue Tomás Estrada Palma. Estrada Palma fue elegido a través de la primera elección presidencial de Cuba, la cual estuvo algo influenciada por la presencia de los Estados Unidos. A pesar de la variedad de ideologías políticas emergentes, dos partidos principales dominaron la escena, el Partido Conservador y el Partido Liberal. Estos partidos dieron forma al panorama político inicial de la república, preparando el escenario para un siglo tumultuoso. Ahora, si te intriga cómo las naciones forjan sus caminos hacia la independencia y el gobierno, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para mantenerte actualizado sobre más historias no contadas de la historia. Acompáñanos la próxima vez mientras descubrimos más relatos fascinantes del pasado.